Para este 28 de mayo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 22 grados. En Quilpoy, Villa Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 20 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 20 grados. En San Felipe y los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 22 grados, mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este 28 de mayo son Unidad de Fomento 24.890 pesos con 33 centavos, Unidad Tributaria de Mayo cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos, el dólar 613 pesos.